Gozo, gozo, gozo Yo quería, pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo Yo quería, pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo, el dador de la vida Y me dio del gozo del que yo quería Pero vino Cristo, el dador de la vida Y me dio del gozo del que yo quería Vamos a permitir que ese gozo de Cristo En nuestra vida, en nuestro hogar Sea hoy la nueva alegría espiritual Él quiere llenarnos de ese gozo, de su amor De su misericordia Vamos a unirnos, dejemos sobre el altar Aquellas intenciones Para que de verdad el Señor bendiga Y ese gozo de sentirnos reconciliados, perdonados Pero también de sentir que Él nos escucha Y está con nosotros y atiende nuestras súplicas Sea como agradecimiento Que estas ofrendas espirituales Sean bendecidas Nos unimos en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Iglesia celebra a San Juan Crisóstomo Obispo Y Doctor de la Iglesia Vamos a iniciar Abriendo nuestros corazones A ese amor de Dios Ese Padre Dios que nos conoce Necesita que le expresemos El arrepentimiento y el perdón Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios rico en misericordia Tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Amén Esperamos tu venida Señor, ten piedad Esperamos tu regreso Cristo, ten piedad Que te acerques a nosotros Señor, ten piedad Oremos O Dios fortaleza de los que en Ti esperan Has querido que el Obispo San Juan Crisóstomo Resplandeciera por su admirable elocuencia Y por la fortaleza en las tribulaciones Concédenos ser instruidos Por sus enseñanzas Y que el ejemplo De su invencible constancia Nos fortalezca Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Comienzo de la primera carta Del apóstol San Pablo a Timoteo Pablo, apóstol de Cristo Jesús Por disposición de Dios Nuestro Salvador Y de Jesucristo Nuestra esperanza A Timoteo, verdadero hijo en la fe Te deseo la gracia La misericordia y la paz De Dios Padre Y de Cristo Jesús Señor nuestro Doy gracias a Cristo Jesús Nuestro Señor Que me hizo capaz Se fió en mí Y me confió este ministerio Eso Que yo antes era un blasfemo Un perseguidor Y un insolente Pero Dios tuvo compasión de mí Porque yo no era creyente Y no sabía lo que hacía El Señor derrochó su gracia en mí Dándome la fe Y el amor en Cristo Jesús Palabra de Dios Te la vamos Señor Tú Señor Eres el lote de mi heredad Tú Señor Eres el lote de mi heredad Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Yo digo al Señor Tú eres mi bien El Señor es el lote de mi heredad Y mi copa Mi suerte está en tu mano Tú Señor Eres el lote de mi heredad Bendeciré al Señor Que me aconseja Hasta de noche Me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha No vacilaré Tú Señor Eres el lote de mi heredad Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo En tu presencia De alegría perpetua A tu derecha Tú Señor Eres el lote de mi heredad Jesucristo reina Reina ya Jesucristo reina Reina ya Jesucristo reina Reina ya Aleluya Amén Aleluya Amén Aleluya Amén El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Les anuncio el santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Señor, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos al hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra fuerte es la hipocresía. La actitud que no gusta a Dios es la hipocresía. Es fácil caer en ella y precisamente es una situación de pecado la hipocresía, porque estamos tapando y escondiendo y mostrando una cara de lo que no somos. Ahí comienza la hipocresía. Pero fijémonos en qué herencia vamos a dejar en cuanto a nuestro manejo de hipocresía. Es como aquel que le gusta el traguito, le gusta la parranda, le gusta la rumba, llega a la madrugada a la casa al otro día ebrio y ahí está la esposa y los hijos. ¿Qué estás dejando tú en herencia allí? Si tu hijo llega a esas mismas horas al otro día, también en la misma situación, ¿dónde tienes tú como esa dignidad para decirle, a ese hijo, tú qué estás haciendo, qué te está pasando, tú has perdido la autoridad? Simplemente preguntémonos esto para que podamos identificar un poco esa hipocresía que manejamos. ¿Tú, mamá, tienes un hijo, tú casarías ese hijo con una mujer como tú en este momento o le harías algunos arreglitos a tu vida como para que tu hijo mereciera una mujer digna? Pues esa es la hipocresía que tú manejas como esposa y hablo contigo, esposo, tú tienes una niña hermosa, tú amas a esa niña y me dices que la amas. ¿Tú casarías a esa niña con un hombre como tú? Pues esa es la parte hipócrita en tu vida como papá. Entonces piensa y reflexiona qué tan grande es esa hipocresía que está dentro de nosotros. Y ahora, ¿cuál es la herencia espiritual? ¿Cuál es la herencia que queremos dejar en los hijos? Porque una niña buena merece un niño bueno. Por eso hay que empezar a orar para que a nuestros hijos les lleguen sus esposos y esposas de acuerdo al diseño y al plan de Dios. Pero tú oras en familia, tú oras allí en este hogar. Por eso la hipocresía y ese pecado se vence solamente a cambio de oración. Simplemente piensa cuánto tiempo estás dando tú a Dios, pero cuánto tiempo estás dando tú a otras cosas que no son de Dios, a la parranda, a los amigotes, a todo aquello que no está mostrando lo que deberías ser tú, como papá, como esposo, como hijo, como miembro de un grupo, un equipo de trabajo o de una comunidad. Ahora, y como cristiano, se vive una gran hipocresía. No me confieso, no comulgo, somos hipócritas, porque aún no vive en nosotros ese Jesucristo que nos invita y ese Dios que nos ha creado para Él y que tenemos que volver a Él. En qué condiciones, si hoy llega nuestra muerte, esa hipocresía nos condena porque hay infierno. Entonces, no queda más sino mirarnos desde dentro. No queda más sino buscar esa luz de Jesucristo, volver a Él y sanar nuestro pecado. Que la Sagrada Familia de Jesús, José y María, unan en el amor y en la oración a nuestros hogares. Vamos a unirnos, vamos a orar. Tenemos esa necesidad. Vamos a decirle al Padre Dios para que transforme nuestra vida de acuerdo a su amor, para que nos amemos. Padre bueno, enséñanos a amar. Padre bueno, enséñanos a amar. Para que sean las leyes desde el amor a las familias, a la vida, a la sociedad, para que haya sentencias justas, para que todo sea en la mirada del amor de Dios. Padre bueno, enséñanos a amar. Necesitamos el amor de nuestras familias, hablar el lenguaje del amor, abrazarnos, pedirnos perdón, para que sea el gozo y la alegría de poder vivir en la transparencia, hijos de Dios. Padre bueno, enséñanos a amar. Para que aprendamos a perdonar y a pedir perdón. Para que seamos ejemplo justo, bueno y noble para aquellos que están en nuestro entorno, en nuestros lados, en nuestras familias. Padre bueno, enséñanos a amar. Por las equivocaciones, por los pecados, por todo aquello que ha sido falta de amor. Padre bueno, enséñanos a amar. Para que un día podamos entender el amor del Padre Dios, muy especialmente en su casa celestial. Padre bueno, enséñanos a amar. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amar es entregarse, no olvidándose de sí. Buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar. Qué grato es tener para dar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo. Eso es amar, eso es amar. Oremos, para que trayendo al altar los gozos, las fatigas de este día y también las esperanzas, esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que te sea agradable esta Eucaristía, que gustosos te ofrecemos en la memoria de San Juan Crisóstomo y concédenos según sus enseñanzas, consagrarnos del todo al servicio de tu alabanza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, oh Dios, porque tú nos creaste para que viviéramos para ti, para que nos amáramos fraternalmente los unos a los otros. Tú nos da la gracia de mirarnos, de dialogar como hermanos, de manera que podamos compartir las cosas buenas, también las difíciles. Por eso, Padre, estamos contentos. Te damos gracias. Unidos a todos los que creen en ti, con los santos y los ángeles, te cantamos. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra. Bendito el que viene, en nombre del Señor. En verdad eres santo, Señor, eres bueno con nosotros. Tú nos muestras a todos tu ternura. Por ello, te damos gracias, en primer lugar, por tu Hijo Jesucristo. Él quiso venir al mundo. Nosotros te habíamos abandonado por el pecado. No lográbamos entendernos. Él nos abrió los ojos y los oídos para que reconociéramos que tú eres el Padre de todos y para que nos amáramos los unos a los otros. Él nos congrega hoy en torno a esta mesa porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, por la fuerza del Espíritu Santo, dígnate santificar estos dones de pan y de vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Porque Él, aquella tarde, antes de morir por nosotros, mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó pan de la mesa, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo, tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, dio gracias, lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, les dijo también, haced esto sin conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Padre Santo, estamos ante ti, recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos en este santo sacrificio que Él mismo entregó a la iglesia, renovamos su muerte y resurrección, Padre Santo que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros juntamente con tu Hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Por eso llenos de alegría, digamos, Señor, tú eres bueno, te alabamos, te damos gracias. Señor, tú eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Él vive siempre junto a ti, sin embargo, está también con nosotros. Señor, tú eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo, y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie estará triste, ni el pecado ni la muerte dominarán más. Señor, tú eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Padre Santo, tú nos has llamado para que con alegría recibiéramos de esta mesa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que fortificados con la virtud de este alimento, te agrademos más y más. Y por la comunión con el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo, y de todos los Obispos. Ayuda a todos los que somos discípulos de Cristo, para que trabajemos por la par del mundo, sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Acuérdate también de nuestros hermanos que se han dormido en la par de Cristo. Oramos por nuestros seres queridos que ya han partido las benditas ánimas del purgatorio. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. A todos nosotros concédenos que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, San José, su castísimo Esposo, los apóstoles, los santos, vivamos algún día en el cielo con Cristo, permanezcamos también junto a ti, con Él, por toda la eternidad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nos enseñó cómo llegar a Papá Dios, dígamosle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu estiro. Cristo ha venido darnos vida, nos damos paz como signo de la vida de Cristo en el hogar. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este es Jesucristo, vivo el Cordero que quita los pecados del mundo dichosos. Los invitados a participar de este banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, prepara mi vida hoy para estar contigo. Madre Santísima, prepara mi dignidad desde el corazón para recibir a Jesús. Yo quiero hoy recibirte con el amor que te han recibido tus santos, con la alegría de María. También con el espíritu y el fervor de todos aquellos que han vivido los caminos iluminados por la santidad. Te pido, Señor, que seas tú en este día el guía y el camino para mi jornada. Amén. Si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, serías más feliz. Si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz. Dice la Carta a los Corintias, nosotros predicamos a Cristo crucificado, a Cristo, fuerza de Dios, sabiduría de Dios. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que este sacramento que recibimos en la memoria de San Juan Crisóstomo nos haga crecer en tu amor y nos transforme en fieles testigos de la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Démosle gracias al Señor porque toca las puertas de nuestros hogares. Abrámosle a Jesucristo para que los enfermos sanen. Abrámosle a Jesucristo para que la paz llegue. Abramos nuestros corazones para que nos sintamos reconciliados y perdonados para acercarnos más a la vida de los sacramentos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. En nombre del Señor, quedamos en su paz. Demos gracias a Dios. María tú, intercesora, María tú, María tú, nuestra señora. María tú, intercesora, 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 María tú, inter CC por Antarctica Films Argentina